Después de tanto engaño, te estoy queriendo y no tengo temor de haberme equivocado. Solo un amor sin edad ni tiempo puede hacerme vivir. Y ese volcán de fuego y deseo que llevo dentro de mí. Mi emoción se convierte en pasión al besar tu cuerpo. Quiero sentirte tan loca de amor como yo me siento. Y recorrer en ti mis caminos sin detenerme jamás. Viendo tus ojos pedirme al grito que yo te vuelva a amar. Yo te quiero así. Como suave caricia en infierno. Como bandas de lluvia en mi cuerpo. Contigo es tan fácil sentir. Yo te quiero así. Porque vives brindando mis sueños. Porque siempre en día hay deseos. De amarte por siempre y sin mí. Tú, mi ternura. Tú, mi amor. Tú, mi amor. Todo mi ser se estremece en tu piel en solo un momento. No hay más caricias. Yo me inventaré una vez que no miento más. Quiero encender esa llama ardiente que llevas oculta en ti. Quiero que seas tú mi dueño siempre encadenándote a mí. Quiero que seas tú mi dueño siempre encadenándote a mí. Quiero que seas tú mi dueño siempre encadenándote a mí. Yo te quiero así. Como suave caricia en infierno. Como bandas de lluvia en mi cuerpo. Conmigo es tan fácil sentir. Yo te quiero así. Porque vives brindando mis sueños. Porque siempre en día hay deseos. Yo vayé por siempre y sin mí Tú mi ternura Tú mi locura Tú mi amor Tú mi amor